Así como Catalina, Rosa, Julia, Marcelina y Luisa, cerca de 7 mil mujeres a nivel nacional ya fueron beneficiadas con el servicio de telemamografía, lo que ha permitido prevenir y detectar a tiempo el cáncer de mama, neoplasia que se ha convertido en la primera que afecta a las mujeres de nuestro país. Gracias a Telemedicina, hoy voy a recoger mi resultado de mamografía. Gracias Telemedicina, que reconozco mi resultado. ¿Y en pocos días vas a recoger tu resultado? Sí. En el Ministerio de Salud, desde el año 2017, se viene implementando el servicio de telemamografía en más de 10 regiones del Perú. A través de este servicio se ha logrado beneficiar en tiempo y efectividad de diagnóstico a las pacientes de las zonas más inaccesibles y alejadas del país. No se requiere de equipos sofisticados para poder interconectar al establecimiento de salud más alejado con los especialistas e institutos de alta complejidad, ni tampoco requiere el costoso traslado del paciente desde su ciudad natal hasta la capital. La telesalud es parte de las redes integradas de salud que el MinSA implementará a nivel nacional para llegar de manera más efectiva y rápida a la salud de más peruanos. Porque en el MinSA, trabajamos con el corazón. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú. El Perú.